La tierra de los ranqueles Continuamos amigos en Palabra Rural, estamos recorriendo Fidlots en el estado de San Pablo, en Brasil. Vamos a escuchar ahora el testimonio de un productor, empresario agroindustrial argentino, Andrés Blaquier. Yo soy el director del negocio agropecuario que tiene cuatro campos, tres en Buenos Aires y uno en Entre Ríos. Nosotros más o menos manejamos unas 50.000 hectáreas de campo propio y ahí producimos unos 5 millones y medio de kilos de carne y unas 160.000 toneladas de grano. Lo que estamos tratando de hacer es un modelo de integración entre la parte agrícola y la parte ganadera para producir carne de calidad que exportamos con grupos de productores o con alianzas con frigoríficos. El objetivo de este viaje con la gente de Tecnal es primero relacionarnos con grupos de productores que manejan el mismo problema que nosotros, que son los feedlots, que en este momento los estamos duplicando a nosotros en nuestros campos. La relación con gente del sector y de la actividad es muy importante para nosotros y aprovechamos este viaje para eso. El segundo objetivo era venir a ver equipamiento, porque los brasileros tienen muy buen equipamiento de información. Y el tercer objetivo era estudiar una zona en donde se hace ganadería, en una zona donde hay citrus y caña, que son de las actividades que tiene el grupo Ledesma en el norte. Y estamos tratando de evaluar la posibilidad de meter el negocio ganadero allá, cosa que todavía no tenemos. Así que ha sido un viaje súper interesante, por lo que uno puede ver, pero es otro mercado completamente distinto que el nuestro. Es un mercado más de commodity y no de tanta calidad. Comparado con el nuestro, todo acá es más difícil desde el punto de vista comercial. Pero creo que tenemos una enorme oportunidad para potenciar el norte, el norte argentino. Así que por ahí nosotros vamos a estar dentro de aquellos que arranquen esa nueva frontera. Y me he encontrado acá con otros productores que están trabajando en esa línea. Así que gracias a Dios y a la posibilidad que nos da el sector de intercambiar información, a diferencia de otras actividades, por ejemplo las industriales, todo este tipo de esfuerzos se hacen sin pagar demasiado derecho de piso cuando uno establece buenas relaciones dentro del sector en el país y también fuera del país. Así que encantado de estar acá y con este grupo fantástico de productores y muy interesado en el viaje. Lo recomiendo plenamente. Y bueno, en esta gira la idea es aprender que es sacar datos que están haciendo aquí en Brasil que podría llevarlo, transpolarlo a nuestro sistema. Y bueno, hasta ahora recién vamos en el tercer día. Muy buena, muy buena la gira. Quedan varios lugares todavía por ver con una buena expectativa. Y bueno, aprendiendo todo lo que se puede y tratando de llevar o transpolar todo lo que se pueda desde aquí para allá. Son tecnologías, algunas que ya tenemos implementadas y otras que serían muy buenas y fáciles para nosotros implementarlas. Son muchos factores que influyen en eso, en la cantidad de tierra disponible, de pasto, el tipo de recría que tienen aquí, la cantidad de habitantes y todo un potencial que Brasil tiene que por ahí la Argentina no. Por ahí lo que Argentina tiene es mucha calidad, pero no tanto volumen. Aquí se hace volumen y se está, con todo lo que estamos viendo aquí, se está logrando mucha calidad también. Así que en cualquier momento nos podrían llegar a superar en calidad también. Bueno, realmente para nosotros es muy buena. Venimos a conocer, qué sé yo, instalaciones, forma de trabajo. Y bueno, es muy bueno conocer gente y ver cómo trabajan en otros lugares. Y bueno, el objetivo nuestro era ese, hasta ahora lo vamos cumpliendo, conociendo frigoríficos. Hoy la verdad que estamos aprendiendo algo de realmente la genética, cómo trabajan acá. Y bueno, muy conforme con el viaje, disfrutando. Y bueno, viendo cosas nuevas, formas de trabajo. Siempre algo llevas, o sea, en la Argentina te salís a recorrer distintos firlos y eso, y siempre algo nuevo te llevas. Y yo creo que de acá para nosotros es muy fructífero este viaje. Yo creo que no tenemos que dejar la calidad de lado y creo que tenemos que llevar animales más pesados. Trabajando en eso, yo creo que vamos a crear, o sea, si le tenemos que los argentinos, para darle comer a los argentinos, por decir, si precisamos 100 animales, por decir algo, yo creo que lo tenemos que hacer con 80. Y si fuera con 60, mejor. O sea, elevar la cantidad de kilos de faena. Eso sería muy importante y una forma de crecer. Estamos trabajando con un encierro de menos de 6.000 animales por temporada de la época de invierno-otoño, otoño-invierno. Y bueno, la idea un poco de la empresa es recriarlo a pasto en la región oeste de Formosa y llevarlo al confinamiento, encierre de menos de 100 días, para terminación. Y bueno, la idea mía principalmente era, a partir de mi primera experiencia en un filo como encargado, era ver otra circunstancia, otro contexto que me ayude a ver qué es lo que estoy haciendo yo y qué es lo que puedo implementar dentro de las pequeñas cosas que yo necesito iniciar para poder llevar adelante la empresa. Y lo que principalmente, lo que estoy viendo un poco más es lo que me interesa más, son las instalaciones, el manejo, el recurso humano. Que, bueno, en nuestra provincia tenemos una situación donde se ha perdido un poco la valorización del trabajo. Entonces, es difícil conseguir mano de obra, siendo que se le da una remuneración accesible y conforme al contexto de la provincia. Cuesta que haya una consistencia en el equipo de trabajo. Entonces, ahí es donde un poco hay una pequeña deficiencia, por decirlo así, al momento de tener que estar cambiando constantemente de equipo de trabajo, que es lo que realmente una empresa o una situación, un confinamiento necesita para poder surgir. Bien, amigos, vamos a cambiar de tema. En el próximo bloque de Palabra Rural nos vamos a invitar a un evento realmente trascendente para la ganadería en el centro del país, concretamente en la ciudad de Río Cuarto. Gracias.